Música Muy buenas chicos, que tal estáis? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Bueno, estamos aquí en Fortnite Battle Royale Y en esta ocasión vamos a completar uno de los desafíos de esta semana 6 Que sería el de bailar enfrente de una estatua de murciélago En una piscina muy alta y en un asiento para gigantes Entonces bueno, justo estaría yo aquí al lado de Lomas Lugubres Donde tendríamos la estatua de murciélago Entonces una vez que lleguemos ya aquí a este punto, vale? Que yo de todas formas voy a sacar aquí el mapa como lo estáis viendo, vale? Vamos a ponernos justo ahí donde estoy ahora mismo, vale? Que sería esta la ubicación, vale? Donde estaba aquí el castillo antiguo, que bueno, que al final está derruido Y es justo aquí donde tendríamos la estatua y donde tendríamos que bailar Una vez que completemos ya el baile lo que tendremos que hacer es dirigirnos a la siguiente zona, vale? Que sería justo donde está la plataforma allí de Kevin Para ir directamente a la localización de la piscina muy alta Y estaríamos justo aquí en el segundo punto, vale? Que sería la plataforma volante Entonces bueno, aquí tendríamos localizada la piscina Recordar, simplemente tenéis que buscar en el mapa donde está situada la plataforma, vale? Y entonces bueno, aquí es donde está situada la piscina Entonces lo mismo Repetiríamos el baile y ya en esta ocasión llevaríamos dos de tres paros Y ya solo nos faltaría el último, que sería bailar en una silla de gigante Que esa la tendríamos prácticamente aquí al lado, vale? Que la tenemos justo aquí debajo Entonces bueno, recordar que la plataforma se va a ir moviendo Vale? Y la silla gigante, pues bueno, está justo aquí debajo Y aquí haríamos el tercer baile Y ya directamente completaríamos el desafío Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo Si es así, dejarme un like Podéis que os salgan si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete!